Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Canadá 2017 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, el pasado domingo se disputó el Gran Premio de Canadá de la temporada 2017 Fórmula 1 y tuvo como ganador al británico tricampeón del mundo, Lewis Hamilton, del equipo Mercedes. En segundo lugar terminó el finlandés, su compañero de equipo Valtteri Bottas, que hicieron un doblete para el equipo alemán Mercedes. Y en tercer lugar llegó el piloto australiano del equipo anglo-austriaco, Red Bull Racing, Daniel Richardo. Y bueno, así quedó más o menos la carrera. Y en cuarto lugar terminó Sebastián Fetel, quien tuvo un accidente, quien tuvo una partida muy desastrosa, ya que largó mal. Y Max Verstappen, quien abandonó, le había roto el alerón delantero precisamente en la primera vuelta y tuvo que cambiar el alerón, lo cual quedó último. Y... pero por suerte remontó hasta la cuarta posición, incluso superando a su compañero Kimi Raikkonen, e incluso también superando a los dos pilotos de Force India, que son Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez. Y bueno, así fue más o menos esta carrera de la temporada... esta carrera de Canadá del Gran Premio, o sea, de la temporada 2017 Fórmula 1. Y la próxima en disputarse será el 25 de junio en el Gran Premio de Azerbaiyán en el Circuito Callejero de Baku. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, Camifuera, chao.